Música En lo alto de la Loma de Casablanca, en la ladera norte de la entrada de la bahía, se encuentra ubicado el Instituto de Meteorología, en el mismo lugar donde desde 1908 estuviera el Observatorio Nacional. Cuando triunfa la Revolución, en 1959, el país hereda el servicio meteorológico anterior y lo mantiene en esa misma circunstancia. Estaba por entonces subordinado a la Marina de Guerra de Cuba, porque aún se mantenía la idea de que la meteorología era fundamentalmente importante para la navegación y un tanto menos para los intereses, digamos, en tierra. La Revolución tiene que transformar esa situación y lo hace a partir de dos eventos muy importantes. El primero es una sequía muy profunda existente en el país entre 1961 y 1963. Gracias a todos.